El presidente Enrique Peña Nieto llamó mantener el rumbo de crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos cinco años, lo que se ha logrado entre todos con el esfuerzo de toda la sociedad mexicana. El vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, aseguró que no debe haber equivocaciones a lo que hace México y no debe confundirse la malcrianza con la dignidad, respecto a las declaraciones que había realizado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el país en un evento de recaudación de acuerdo con el diario The Washington Post. Al menos cuatro personas murieron y diez resultaron heridas tras el colapso de un puente peatonal recién instalado que conectaba la Universidad Internacional de Florida con la ciudad de Sweetwater, al oeste de Miami. El Pleno de la Cámara de Diputados designó a David Rogelio Colmenares Páramo como el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2018-2026. La CONCACAF dio a conocer las fechas y horarios para las semifinales que disputarán América ante Toronto FC y Chivas contra New York Red Bulls. La ronda comenzará el 3 de abril cuando Toronto le haga los honores a la América en el BBO Field y definirán al finalista el 10 en el Estadio Azteca. Chivas, por su parte, jugará como local en el Estadio Akron el 4 de abril y visitará Nueva York el 10. La edición 2018 del Festival Vive Latino espera a más de 135.000 personas durante los dos días de actividades este 17 y 18 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Alrededor de 200 productores artesanales de 15 estados de la República y 9 países invitados venderán sus productos sin intermediarios en la 22ª edición de la Feria de Artesanías Las Manos del Mundo, que se realizará del 16 al 18 de marzo en el World Trade Center. Notimex. Comunicación global.